20 libras de frijol, 20 libras de arroz, 20 libras de maíz, nixtamalizado, 17.60 libras de avena de moche, dos botellas de aceite y una caja de 24 unidades de atol fortificado. Además, se realizan acciones de conservación de suelos en la zona afectada, especialmente con el personal del Sistema Nacional de Extensión Rural. Se implementarán barreras vivas y muertas, incentivos forestales, el encauzamiento de cuencas y las desbordadas e implementación de acequias y pozos de infiltración. El gobierno declaró estado de calamidad en el municipio de Jerez, Jutiapa, el pasado 21 de junio debido a la emergencia causada por las lluvias y deslizamientos del volcán Chingo. Esta disposición gubernamental tendrá una vigencia de 30 días y podrá ampliarse de ser necesario. Ahora veamos el precio de los combustibles que se encuentran en 22 quetzales con 88 centavos la superior, 21 quetzales con 40 centavos la regular y 17.19 quetzales el diésel, con un incremento que se registró esta semana. El tipo de cambio es 7.63 el dólar y 8.48 el euro. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. 7 de la mañana, 29 minutos, nos vamos a las calles nuevamente. Julio de León se encuentra en un punto estratégico de nuestra ciudad, así que nos vamos con él. La información. Julio, buen día. Claro que sí compañeros, muy buenos días nuevamente. Buenos días a toda la gente que recién sintoniza BLM Noticias. Nosotros estamos ya en este segundo enlace desde las calles para poderles informar a todos qué es lo que sucede. Antes que usted salga de casa, ya nosotros le vamos a decir cómo se encuentran las calles de la ciudad de Guatemala. Y bueno, sigo en el sector de la zona 7, pero ahora me viene la calzada San Juan. Esto sería la altura de la 21 avenida. Vemos los tres carriles que se dirigen hacia el Trébol, pues un tanto ya más congestionados. Y sucede lo mismo en distintos puntos de la misma calzada San Juan. Siempre en dirección desde, bueno, desde San Juan Zacatepeques, podríamos decir, hacia el área del Trébol. Precisamente antes de llegar al Trébol, unas cuadras antes del desnivel, en esta misma zona, pues bueno, tenemos una acumulación vehicular. Al igual que en la intersección con la calzada Mateo Flores y antes de llegar al puente, el periférico de la misma calzada San Juan. Ahora en ruta contraria, también en dirección hacia el Ix, bueno, también tenemos una acumulación de varias cuadras con los vehículos que pasan también del anillo periférico y del mismo puente. Ahora bien, tenemos otras situaciones que comentar con respecto al tránsito vehicular. Y hablamos de un tráfico lento también en la ruta hacia Ciudad Real, con una fila de vehículos en Prados de Villahermosa. Tenemos también en la calzada Tanacio Azul, a la altura de la 46 calle, hablamos de la zona 12, una persona fallecida lamentablemente en un hecho de tránsito. Esto, pues, por operativos de la Policía Municipal de Tránsito y del Ministerio Público, también genera, bueno, un congestionamiento, lógicamente. Y la recomendación es siempre, definitivamente, manejar con mucho cuidado. No sabemos qué fue lo que generó este hecho de tránsito, pero siempre sabemos que podemos prevenir cualquier incidente manejando con un poco más de precaución. Y, pues, ahora tener mucho cuidado al momento de pasar por la calzada Tanacio Azul, como les digo, a la altura de la 46 calle, por este mismo hecho de tránsito que genera un tránsito, pues, mucho más lento. Luego tenemos información de un vehículo empotrado en el arriate central. Esto sería en la segunda avenida y novena calle del Paseo de Campeones hacia el redondel de Bosques de San Nicolás. Así que mucha precaución para los vecinos que están en esos puntos. Es la información, bueno, que más relevante que se está dando en este momento en la circulación de las calles. Entonces, tenemos que recordar siempre que es un día en el que se reactivan actividades escolares y, por lo mismo, pues, vale la pena prevenir. Todos salimos a trabajar, todos estamos dispuestos, pero ¿sabe quién también salió a trabajar esta mañana? Seguramente el guatemalteco destacado. Pongámoslo en pantalla. Él es Anselmo Menéndez. Míralo usted ahí. Tranquilo se ve, ¿no? Pero esta foto fue tomada alrededor de las 6 y media, 6.40 de la mañana, precisamente en un mercado de la colonia Quinta Samayoa, donde él estaba instalando ya su puesto de venta en un mercado del barrio, ¿no?, de la colonia que se encuentra aquí en la zona 7. Ahora bien, esta foto me llama mucho la atención porque él está ahora trabajando con una buena actitud, acompañado de su familia, está acompañado de un hermano y es un negocio familiar, es una venta de ropa en este mercado y que, al igual que él, hay muchísimos guatemaltecos que también se levantan y que atienden a tantos otros en mercados que nosotros por ahí muchas veces dejamos pasar, pero no, fíjese que hay muchísimos en distintas colonias y distintas partes de la ciudad y este es un ejemplo. Así que saludos al guatemalteco destacado y en el momento de levantarnos de cama e ir a trabajar, todos somos guatemaltecos destacados porque estamos haciendo algo importante por nuestro país y es dignificarnos a nosotros mismos y darle un poco de cariño, un poco de amor y un poco de trabajo y muchísimo esfuerzo a este país tan lindo que tanto amamos y que es Guatemala. Así que bien, es la información que tenemos para ustedes, nosotros regresamos al set y por supuesto seguiremos ampliando más información de las calles más adelante. Gracias Julio, ya a esta hora de la mañana, por supuesto, también tenemos ciencia y tecnología para compartir. Lo bien, Quinto tiene la información. Así es compañeros y buenas noticias para todos nosotros. Buenas noticias para el mundo entero y es que se saca la noticia finalmente esta semana donde nos dicen que la capa de ozono muestra signos de recuperación y es que la capa de ozono de la Antártida que protege a la tierra de los dañinos de rayos ultravioleta muestra signos alentadores de recuperación según un estudio realizado por una revista muy importante. Los científicos descubrieron que el agujero de la capa de ozono se redujo en más de 4 millones de kilómetros cuadrados lo que equivale a una superficie mayor de la India en su medición. Los científicos atribuyen la curación de esta capa de ozono a un acuerdo internacional que se hacía ya hace varios años, el Protocolo de Montreal de 1987, donde se prohibía el uso de productos químicos que destruían el ozono y que estaban presentes tanto en refrigeradores, aerosoles y productos químicos de limpieza en seco. Se espera entonces que la capa de ozono se recupere como respuesta, aunque muy lentamente. Los productos químicos permanecen mucho tiempo en la atmósfera y esto dicen los investigadores que se espera pues entonces que el agujero se cede por completo alrededor del año 2050. Ahora se puede estar seguro de que las cosas que han hecho han puesto al planeta en un camino para la sanación. La capa de ozono es una capa frágil de gas que protege la vida animal y vegetal en la tierra de los rayos UV y esta cuando se debilita, más rayos UV pueden entonces pasar y afectar a los humanos, haciéndolos propensos al cáncer de piel, cataratas y otras enfermedades. También obviamente pueden tener consecuencias para la vida de las plantas. Este agujero de ozono fue descubierto en 1985 y es ahí entonces donde se lanzaba la firma del Protocolo de Montreal dos años más tarde. Los investigadores entonces del Centro Nacional de Investigación Atmosférica y la Universidad de Leeds en Reino Unido midieron entonces el impacto sobre la capa de ozono utilizando globos meteorológicos basados en la estación de la Antártida y es así como instrumentos terrestres y satélites pueden entonces dar estos resultados. Que sí, precisamente ese esfuerzo que poco a poco se está haciendo en algunas regiones del mundo pues ha demostrado que la capa de ozono entonces finalmente empieza a mostrar signos de sanación, signos de recuperación. Y toda esta recuperación obviamente viene siendo a beneficio de nosotros. Así que le presentamos entonces estas buenas noticias. Poquitos pasos, pequeños pasos, pero que están haciendo grandes resultados entonces. Siete de la mañana con 35 minutos, es momento de continuar con más. Bueno, ya está hora del día, por supuesto, viendo cómo está Calzaruzbel a esta hora. También vamos a hablar de la actividad deportiva. Importante poder compartir con ustedes entonces esta información. Y Pedro Chandeano tiene todos los detalles. Muy bien, esta vez hablamos de otras disciplinas deportivas y de siempre en el deporte nacional. Destacamos que la máxima carta del tenis, Christopher Díaz, debuta hoy en el Challenger que se realizará en Cali, Colombia. Y además la raqueta 1 de América de nuestro país, Kevin Cordón, debuta hoy en el Yonex US Open de Badminton. Aparte, la selección de voleibol de sala masculina, debuta este día en la Copa Continental que se realizará en Quebec, Canadá. Como ven, mucha actividad deportiva nacional, siempre representando a Guatemala. No se lo pierda, veamos. La máxima carta del tenis nacional, Christopher Díaz, debuta este martes en la primera ronda del cuadro principal del Challenger que se disputa en la ciudad de Cali, Colombia. Díaz enfrentará al ecuatoriano Giovanni Lampetti. Hace unos días, Christopher junto a Wilfredo González alcanzaron el subcampeonato en dobles del torneo futuro que se realizó en Barranquilla. El Challenger de Cali se realizará del 4 al 10 de este mes. El Secapaneco, Kevin Cordón, debuta este martes en el Yonex US Open de Badminton, evento que es parte de la preparación previo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Cordón se enfrentará en primera ronda al mexicano Lino Muñoz. Además, lo acompañan varios seleccionados que también tendrán actividad, siendo ellos Rubén Castellano se enfrentará al trinitario Nicolás Botkovsky. Además, Rodolfo Ramírez, Aniluka Karanarande de Sri Lanka, Aníbal Marroquín al japonés Kazumasa Sakai y Nictesto Mayor Antabilan de India. El Yonex US Open de Badminton se realizará del 5 al 10 de julio. La selección sub-21 de voleibol de sala disputará la Copa Continental que se realizará en Quebec, Canadá. El equipo nacional está conformado por Carlos López, Warner Chacón, Luis Santa Cruz, Fernando Flores, Edras Pineda, Alan Ruano, Sergi Rodríguez, Edgar Maldonado, Cristian Mazzarego, Ricardo Mendoza, Jonathan Paz y Gabriel Quiñones. Guatemala integra el Grupo B junto a Cuba, Trinidad y Tobago, además del anfitrión Canadá. El equipo nacional debuta este 5 de agosto frente a Canadá. El 6 se enfrentará a Cuba y cierra la fase de grupos el 7 ante Trinidad y Tobago. La Copa Continental sub-21 de voleibol se disputará del 5 al 10 de julio. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. 7.38 de la mañana y seguimos con más información aquí en Belme Noticias. Hora de hablar del mundo de los espectáculos. Vamos con Cristian. Gracias, compañeros. Claro que hay temas que destacar del mundo de la farándula y que tienen que ver con estrellas y artistas que están haciendo también muy buenas acciones. ¿Recuerdan ustedes este lamentable hecho de Orlando en esta discoteca? Pues ahora Demi Lovato y Nick Jonas que unen su talento para poder rendir el tributo a las víctimas que sufrieron en este atentado. La pareja artística formada, pues como les comentaba por Demi y Nick, aprovecharon su concurrido concierto en la ciudad estadounidense para honrar la memoria de estas 49 personas que perdieron la vida durante este brutal atentado que tuvo lugar allí hace menos de un mes. Así como también para recordar a la figura de la también fallecida Cristina Grimmie que fue tiroteada un día antes en la masacre ocurrida del Club Pulse. Para ello, pues los dos vocalistas interpretaron una emotiva versión del tema de Demi, Rise Up, y también al mismo tiempo que ellos cantaban esta canción muy emotiva, los nombres de todas las víctimas, incluido el de la popular concursante de The Voice, como comentaba Cristina Grimmie, iban apareciendo en las pantallas situadas detrás de ellos. Cada uno, pues especialmente el de Cristina, fue recibido con víctores y aplausos por parte del público. Además también Nick Jonas, poco después de este espectáculo, no quiso incidir en el mensaje de que ambos han transmitido desde el escenario un mensaje de ánimo para todos aquellos que sufren a diario la discriminación y la violencia que se deriva de la intolerancia ante las diferentes elecciones o preferencias sexuales. Allí está entonces el momento en donde ellos están rindiendo su homenaje y más adelante del video se ve y se puede apreciar entonces el momento en donde están cantando la canción y detrás de ellos se presentan los nombres de estas 49 víctimas del atentado en Orlando. Así que destacamos entonces estas buenas acciones y la forma en que ellos dos unen ese gran talento que tienen para recordar a las víctimas de Orlando. Son las 7 con 40, el mundo de los espectáculos que compartimos acá en DLM Noticias. Y ahora vamos a hablar de las temperaturas, la lluvia que va a continuar como de reciente Ciudad de León. Nos comunicamos vía telefónica y al parecer sí, esta situación de inestabilidad va a continuar los próximos días. Y tenemos que ver cuáles serán las regiones más afectadas y justamente por ello vamos con Lorraine. Ya tiene el reporte. Compañeros, tenemos que seguir conociendo la información. Vemos a continuación entonces miércoles, jueves, viernes y sábado ya para el inicio de este fin de semana. Las posibilidades de lluvia vuelven nuevamente a incrementarse con posibilidades también de tormentas eléctricas en el transcurso de la tarde y noche. Temperaturas que bajan a los 17 grados centígrados con máximas que oscilan entre los 25 y los 27 grados. También para que usted lo tome en consideración se puede sentir un poquito más de calor principalmente en la meseta central y Ciudad Capital. Sin embargo, también existen altas posibilidades de lluvia. Para hoy solamente un 10% como se lo presentaba desde muy temprano. Sin embargo, no se confíe. Mi recomendación es que salga preparado de casa porque estas posibilidades podrían extenderse a lo largo de la jornada. Más adelante estaremos hablando de las temperaturas máximas y mínimas en cada uno de los departamentos. 7 con 41 minutos. Continuamos con más. Y por supuesto que es importante hablar de algunos otros temas importantes y hay una imagen del día que tiene que ver con la llegada de este seleccionado que puso lo mejor en la Eurocopa. Será luego de la pausa comercial. Así que nosotros después de esto tendremos esas imágenes muy emotivas además desde Islandia. Mucho más. Luego de la pausa todavía queda un resumen informativo. Al regresar, más noticias. Y compartimos con ustedes detalles importantes de lo que está sucediendo en cuanto a desalojos comunitarios en Champaign. Diversas actividades, organizaciones festejan el calendario lunar. Esto parte de las actividades del mundo maya. Y un atentado suicida se registró frente al consulado estadounidense en Arabia Saudí.